Bueno, yo considero que los griegos inventaron el teatro para, digamos, dictar las normas políticas, no morales, sino de relación entre los ciudadanos, que finalmente ese es el verdadero origen de la palabra política. Y entonces el teatro era esa manera de decirles a los ciudadanos, si tú eres esto, o sea, si tú consideras que esto que estás viendo eres tú, entonces, y no te gusta, pues modifican. O sea, todo el mundo podríamos entrar al Facebook de algunas compañías que están aquí adentro de Santa Marta y saber qué es lo que pasa en Santa Marta. No, el problema es que no debería. ¿Sí me explico? La primera puesta en escena fue cavar el pánico, que fue un proceso súper complicado, digo complicado, porque no es fácil darse un clavado dentro de uno mismo y saber que estás lleno de resentimientos, de culpas, de odio, de vergüenza, de muchas cosas que realmente se ha adaptado a uno o cosas que no le corresponden y no le pertenecen a uno, pero que uno vive con esas circunstancias de culpa. Pues en cada una de las escenas que mostrábamos, llorábamos cuando salíamos del escenario y eso era algo como sentir una liberación, una purgación, una catarsis que el teatro te estaba regalando. Como generosamente uno le ponía su corazón en el escenario y lo mostraba a otro ser humano, a decir, este soy yo, pero también soy un espejo. Y el espectador podía presenciar diferentes sensaciones y eso a nosotros nos llenaba, es decir, este es el momento de poder compartir. Entonces lo que tratamos de hacer precisamente es poder generar precisamente esa empatía en el espectador, de mirarse en el espejo y tener un cambio, tanto de su violencia, tanto de sus miedos, para poder generar también una transformación. Me aburre su cobardía. Lo mío es matar y sonreír desde la distancia. A no ser que alguno de ustedes esté dispuesto a sacrificarse por mí. ¿Quién? ¿Tú? ¿Estás dispuesta a sacrificarte por mí? Lo que nos interesa es decirle al espectador, nuestra trinchera es entregar nuestro tiempo para que tú te veas reflejado, para que tú veas lo que no te gusta de tu realidad, empezando por ti, por lo más chiquito que es tu ser humano, y que el ser humano es su toma de decisiones. A mí me parece que a eso se resume todo. ¿Qué decisiones vas a tomar hoy? ¿Y esas decisiones te aportan algo a ti? ¿Y luego esas decisiones le aportan algo al colectivo? ¿Y entonces eres responsable de la sociedad en la que vives o te vale pito? Y entonces eres un trozo de carne sufriente, ¿no? ¡Todo perfecto! ¡Y recuerden! Es más difícil amar que matar. Cuando se desarrolló esto de la propuesta del foro Shakespeare, que hasta ahorita ya llevamos cinco años y meses, pues me gustó mucho porque podía yo expresarme y sacar lo que yo quería. Quería ser otra persona, no la persona que vivía con violencia, con un estado de ánimo bajo. Todo eso, pues por eso me gustó y me integré al teatro. El teatro es esta manera de que nos veamos reflejados, de que nos cuestionemos, como decía al principio. Y entonces, puesto que tú puedes tomar otras decisiones, entonces modificar poco a poco la realidad y la historia. Esa es nuestra aportación. Digo, podría ser... podría ser mucho más grande, si quieres. Pero esa cosa más grande dependerá de los seres humanos que nos vayamos sumando poco a poco. No es una cosa de un día, ni de dos. El proyecto del foro, como nuestras responsabilidades que queremos aportarle a la sociedad, no son proyectos que se hacen en un día. Y a lo mejor son proyectos que nunca veremos la magnitud del resultado, a lo mejor hasta que estemos muertos. Pero eso es lo que nos interesa. Una mini pregunta ya.